Bajo el paraguas. Historia inédita de Mil, narrado por Sara Liz. Parte 1. Liz se sintió incómoda en la mesa, advirtiendo que las miradas de los demás presentes en el restaurante apuntaban contra ella. Bebió un poco de vino, reparando en el hecho de que su acompañante ni siquiera había probado un sorbo de su vaso. ¿Cenar juntos? Seguro que sí, ironizó. Después de unos largos minutos, el asiento de enfrente seguía vacío. Incluso se había disculpado al menos dos veces con el mesero por no realizar el pedido. Su vaso se había llenado un par de veces y la botella estaba vacía. Sus mejillas ya estaban rojas, tanto por el alcohol como por la vergüenza que sentía. Y el mesero se acercó una vez más. ¿Necesita otra botella? Preguntó. Ella negó con la cabeza. ¿Entonces le apetece otra cosa mientras espera? Necesito. Pero la frustración que sentía le impidió hablar. Se levantó de su asiento y tomó su cartera. Por favor, cargue todo a mi cuenta. Antes de salir del local, dio una mirada atrás. Carl seguía con el oído pegado a ese estúpido teléfono. Ella sinceramente no comprendía cómo podía ser un hombre tan ocupado. Ella misma era un oficial de rango dentro de las fuerzas, tenía demasiadas responsabilidades sobre sus hombros y aún así conseguía tener tiempo para su relación, hecho que su novio no parecía considerar en el último momento. Apenas se chopió afuera, avanzó lentamente, decidida a caminar para evitar enojarse aún más de lo que ya estaba. El viento soplaba a esas horas. Deseaba no haber salido sin una chaqueta o al menos ver el pronóstico, porque el cielo oscurecido anunciaba una lluvia inminente. Entonces sucedió. En medio de la calle, cuando el alumbrado público comenzaba a encenderse, la lluvia suave se confundió con las lágrimas que resbalaron en su rostro. Había luchado tanto para estar junto a él, enfrentándose a su padre, aguantando sus regaños y el menosprecio por un hombre mayor que tampoco gozaba de una línea sanguínea familiar. Había luchado para estar junto a él y, de todas formas, terminar sola. Mientras todos corrían, ella seguía caminando sin alma, desconsolada por la inusitada amargura y, ausente, de la lluvia que comenzaba a mojarla por completo. De pronto, alguien le puso un paraguas sobre su cabeza. Casi no la reconocí su uniforme. El chico frente a ella llevaba traje militar. Creyó reconocerlo de alguna parte. Lo miró estúpidamente paralizada mientras él tomaba su mano y la obligaba a tomar el paraguas. Es suyo. No quiero que mañana por andar resfriada de mal humor nos haga pasar un mal momento. El muchacho se alejó corriendo y se resguardó bajo un alero. Lisa observó la luz verde. No dejaba de sentir lástima por sí misma, aunque al notar que la lluvia comenzaba a aumentar su intensidad, sintió pena por el pobre muchacho. Le tomó un momento a decidirse ir en su dirección y pararse frente a él. ¿Eres piloto? Rick desvió la mirada ante la pregunta. En su mente estaban los detalles de la última pelea con ella, donde él simplemente logró sacarla de quicio. Por un lado sintió que estaba bien que ella no lo recordara. Al menos eso es lo que creyó. Lo soy desde que tenía nueve años, reconoció. Ella se acercó más y le compartió el paraguas. Camina conmigo hasta que lleguemos a mi casa o al menos hasta que la lluvia pare. Él quiso ser cortés y tomó el paraguas. Entonces yo lo llevo. Comenzaron a caminar en silencio. Él iba en sentido totalmente opuesto a su lugar de residencia, pero no le importaba. Notaba al advertir sus ojos hinchados que no quería estar sola. Todo el mundo sabía que la comandante más condecorada de Ciudad Macros estaba en una relación y se preguntó si había peleado con su novio. Tampoco iba a abrir la boca para preguntar el por qué. Si ella lograba recordarlo del todo, probablemente iba a estar en problemas. ¿Y tu nombre es? Preguntó Lisa intentando romper el hielo. Ciertamente él no se había presentado y no quería hacerlo, pero ella era Lisa Hayes y se lo iba a sacar con una orden. Soy Rick Hunter. Ella se plantó en seco y lo miró a la cara reconociéndolo por fin. ¿Eres el chico que le recomendó el comandante Fokker? Sí, señor, dijo con un nodo en la garganta. Pues, gracias por el paraguas. Rick cayó en cuenta que ya no llovía, pero estaba en el medio de la calle frente de los recintos comerciales. Puede quedárselo, es posible que vuelva a llover, pero estoy a una cuadra de mi casa. Ya no es necesario. Él asintió, cerró el paraguas. Espero que llegue bien. Bien, minutos después, Lisa abría la puerta de su piso. Adentro estaban Claudia, o más bien, Claudia y Roy. Entró en completo silencio. Estaba todo oscuro. Se quitó el suéter mojado y encendió la luz solo para ver y a Clau prácticamente comiéndose el uno al otro. Ambos se espantaron al verla como un fantasma. Lisa, creí que llegarías más tarde. Claudia balbuceó arrengonzada. Solo sigan en lo suyo, yo me voy a dormir, prometo que estaré ciega, sorda y muda. Roy se dio cuenta del detalle en su amiga. Algo pasó, y creo que ella te necesita más que yo. Tomo su chaqueta y se acomoda la camisa. Habla con ella. Y si llego así por culpa de cercar, habla conmigo. Ustedes nunca han sido tan cercanos para que cuide su honra. Por supuesto que no, pero ella si está de mal humor, todos sufrimos las consecuencias. Claudia llamó a la habitación de su amiga. Primero tímidamente y luego golpeó con más fuerza suplicando la apertura. Lisa se asomó, ya estaba lista para dormir. ¿Qué te hizo ahora? ¿Y Roy? Se marchó, así que puedes desahogarte conmigo. Al rato, Claudia terminaba de preparar unas tazas de café. Se sentaron una frente a la otra. Sabes que la inauguración del SDF-1 se aproxima, y cuando eso suceda, es probable que salgamos al espacio. Dijo la morena entre sorbos. Lisa parecía entretenida revolviendo su café. Tal vez deberías considerar algunos aspectos importantes antes de que eso suceda. Carl está más preocupado de volver a Marte y trabajar en la reconstrucción base, susurró. Pensé que le entusiasmaría ir conmigo. Por eso le supliqué al Capitán Global que hiciera lo posible por incluirlo dentro de la tripulación. Hoy era nuestro aniversario de conocernos. Apenas llegamos al restaurante. Recibí una llamada del equipo a cargo de la misión a Marte. Me dejó esperando, sola en la mesa, hasta que decidí irme. Ahora entiendo. Hice muchas cosas. Sacrifiqué mi tiempo y mi paciencia para estar con él. Mi papá aún me odia por haberlo elegido a él en vez de ir a trabajar en las instalaciones del Gran Cañón. No, cariño. Restoraste venir a Macros por tu cuenta porque es tu sueño ir al espacio en esa nave y es la mejor oportunidad de tu carrera en vez de irte a encerrar en unas instalaciones bajo la solapa de tu terco padre. Pero parte de ese sueño incluía irme con él. ¿Y estar con él implicaría que dejaras tu sueño para irte a trabajar a la base Zara? ¿Tomarías esa opción? Supongo que él se hace la misma pregunta con respecto a irse conmigo en el SDF-1. Lo sé. Pero alguien al final tendrá que ceder y me pregunto si esa persona serás tú. A una semana de la conversación con Claudia, Lisa seguía evitando una discusión con Carl. Hacía todo lo posible e incluso se ofreció para ir a supervisar el entrenamiento de los pilotos Baritec con tal de estar lejos de su puesto en la ciudad. Desde lo alto de la torre de control, ella y la comitiva observaban a los BF elevarse en la pista. Ella sabía que solo un puñado de esos pilotos eran capaces de maniobrar las naves exitosamente y uno de esos era definitivamente Roy. Después de un rato viendo que la comitiva parecía satisfecha, se hicieron planes para un almuerzo en conjunto. Lisa creyó que, dado que no tenía hambre, era un buen momento para dar un paso y conocer las naves desde cerca. Se disculpó respetuosamente y salió rumbo a la pista. Le costó encontrar a Roy, pero le halló en una de las naves dando instrucciones a uno de los pilotos estacionados que acababa de pisar tierra. Te he dicho, niño, que esta nave no es como las que vuelas en el circo del aire. Métete eso en la cabeza. Es una situación de combate real y las maniobras adecuadas podrán salvarte la vida. ¿Te escuchas como esa comandante gruñona que me regañó cuando hice mi primer vuelo, Roy? Ah, sí. Roy se dio cuenta de la presencia de Lisa. Así que dice yo darle una lección a su pupilo. No sé a quién te refieres. A la comadreja parlanchina del TACNET, sí es una amargada que debería conseguirse una vida o un novio que de verdad le saque sonrisas. Sé que solo le hace llorar y por eso quizás es tan miserable y nos hace miserables al resto del mundo. A Lisa casi se le desencaja la mandíbula, mientras que Roy sintió que había cometido un error al tentar al muchacho. Dio un paso atrás y saludó formalmente. ¿Comandante Haze? ¿Haze? Se volvió lentamente dudando si su amigo le estaba jugando una broma, pero ella estaba ahí, de brazos cruzados, muy enojada. Sus miradas se encontraron. Lisa recordó que él era el piloto que la cobijó bajo la lluvia, aunque también recordó la pelea anterior con ese irrespetuoso. Co-co-comandante, saludó temeroso. Me alegra haberte escuchado insultándome una vez más y tener aquí justo enfrente en medio de la nada y tú. Así que tú y yo arreglaremos cuentas justo ahora. Más te vale que me salves, comandante Fokker. Pero cuando se giró para buscar con la mirada a su amigo, se había alejado lo suficiente, dejándolo solo en medio de la tormenta que acababa de levantarse. La ciudad le abrió paso en su día de descanso y se sentía aliviado de haber huido, al menos por esa ocasión, de la ira de la comandante Haze. En su mente albergaba la idea de encontrar pronto a su amigo, por ello fue recorriendo bar tras bar hasta que lo encontró recargado en la barra con una bebida en la mano. Eres una vil rata, dijo sentándose a su lado. Roy tomó su bebida de un sorbo y plantó ruidosamente su vaso en la barra antes de girarse. Las ratas tienen talento de huir antes de que el barco se hunda. El mesero colocó un vaso extra frente a él y le sirvió a ambos. Es muy temprano para beber, ¿no crees? Depende de la perspectiva de cómo se mire, se bebió su trago. Pensé que a estas alturas deberías estar muerto y estaba bebiendo para menguar la pena que sentía. Idiota. ¿Cómo es que ya no acabo contigo? Digamos que me salvó la campana, se bebió el trago, sintiéndole amargo e hizo un gesto por el ardor. Pero dudo que vuelva a salvarme. Bueno, entonces por eso bebes tan temprano. Así es, hermano, jamás pensé morir antes de los 20. Entonces brindemos por los días que te quedan. Hizo un gesto al muchacho de la barra y cuando éste se acercó le arrebató la botella. Una hora más tarde los amigos se habían bebido la botella e incluso ya no recordaban la razón de estar bebiendo. Rick sentía que la cabeza le daba vueltas. Arrepentido de no haber desayunado, dejó caer dinero sobre la barra para pagar la cuenta. El rubio lanzó más dinero sobre la mesa y palmoteó los billetes del muchacho antes de tomarlo y meterlos de nuevo en sus bolsillos. Yo invito. Entonces yo invito a la comida, contestó intentando ponerse de pie. Luego rió al darse cuenta que no se había podido despegar el trasero de su asiento. No, tendrás que llevarme. Por supuesto, tengo más experiencia. Para sorpresa de ambos, se encontraron de frente con Claudia y Lisa justo tras cruzar la puerta. La cara de ellas era de impresión. No esperaban ver salir a Dom dos hombres ebrios de un bar a tan tempranas horas. Pero si apenas es mediodía, ¿cómo es que están tan ebrios? Preguntó Claudia. Roy levantó el rostro de Rick por la barbilla, viéndolo de frente para ver si reaccionaba. Este chico es el ebrio. El alcohol le sienta muy mal. Pues ese chico es un inconsciente y deja muy mal parado al uniforme. Yo recuerdo que me levanté con ropa de civil, susurró Rick riendo, mientras trataba de enfocar el rostro de la mujer que le habló. Soy hombre muerto de todas formas. Mi comandante va a matarme cuando me vuelva a ver. ¿Quién es tu comandante? Esa mujer que tiene mal carácter y apuntó su dedo en el rostro de Lisa. ¿Se parece a ella? ¿Algún problema con esa mujer y con eso de que tengo mal carácter? ¿Quién te crees para insultarme de nuevo? Lisa comenzó a ponerse roja con el enojo. Claudia y Roy no podían evitar reírse. Si sintieras y fueras más amable, te aseguro que llegarías a gustarme. Se soltó del agarre de Roy para acercar su rostro al de ella, tan cerca que Lisa se sintió golpeada por el fuerte olor a alcohol. ¿Y tu novio? ¿Qué pasa con mi novio? Dudo que te aguante con un carácter así. Tendrás mucha suerte si llegas a casarte con él. O quizás ya te dejó. Por eso andabas llorando en la calle el otro día. Roy le tapó la boca para evitar que siguiera hablando. El rostro de Lisa era un volcán a punto de explotar. Llévatelo a dormir, indicó Claudia muy preocupada. Sí, que se vaya. Arreglaré cuentas con él cuando esté sobrio. Roy acató la solicitud, aunque se lo llevó a su dormitorio porque estaba más cerca. A media tarde, Rick despertaba con una fuerte resaca. Fue directo a tomar una píldora que su amigo le dejó sobre la mesa junto a un vaso de agua. Apenas sí recordaba lo sucedido. Y con la memoria llena de lagunas, un fuerte escalofrío le recorrió la espalda. Asumió que Roy había salido con Claudia y en absoluto arrepentimiento volvió a lanzarse boca abajo sobre la cama. Vagamente, al rato escuchó el sonido del teclado de la puerta antes de abrirse. Luego oyó unos pasos y sintió que la persona se sentaba a su lado. No debí haberte hecho caso. Por tu culpa me puse a beber sin haber comido y ahora me siento fatal. Pues yo espero que te sientas mal y se te parta la cabeza dura que tienes. Esa mujer no era Roy. Se giró lentamente para encontrarse con la fría mirada de su comandante. ¿Qué hace aquí? Balbuceó. Me sé la clave de la puerta del comandante Fokker porque muchas veces tuve que ayudar a Claudia a traerlo a casa cuando estaba ebrio. Y por casualidad descubrí que aquí te trajo. Rick enterró la cara en su almohada. Mátame de una vez que no soporto este dolor de cabeza. ¿Seguirás burlándote de mí? Comenzaba a enojarse de nuevo. Hablo en serio. No seas ridículo, piloto. Lisa se fue a la cocina, revisó la despensa y sacó unas sopas instantáneas. Luego calentó el agua. En cuestión de minutos tenía un plato caliente sobre la mesa. Ven y come un poco, te ayudará con esa resaca. Come primero, peleamos después. Pues Rick accedió porque sentía que lo necesitaba, aunque no le fue cómodo comer con la reina del hielo mirándolo al otro lado de la mesa. Cuando terminó, ella sirvió un poco de agua y se lo acercó. Necesitas también esto. Rick tampoco quería beber agua, pero tomó el vaso y lo acercó más aún. Si no vino a matarme, dígame qué vino. Vine a buscar una disculpa. Pues siento mucho todo lo que te dije. No pensé. Solo hablé. Es mi forma de ser y lo lamento. ¡Wow! Eso fue rápido. Sí, no quiero andar con rodeos justo ahora. ¿Te enlistaste porque deseas ser parte del SDF-1? No. Lo hice porque no tuve opción. Él la miró tratando de adivinar sus intenciones. Si viene a decirme que truncara su sueño de volar un baritec y ser parte del SDF-1, créame que cuando le digo que no me importa que lo haga. Yo solo quiero seguir volando y lo haré aquí o en el circo del aire. Me dijeron que eres un chico un poco taimado y pienso que eres un bobo al pensar que yo haría semejante cosa. ¿No está aquí para amenazarme? Te dije que vine por unas disculpas. Ya lo tiene. Entonces puede irse. Además, en este edificio viven muchos oficiales. Si alguien la ve aquí, podría pensar que es sospechoso que esté a solas conmigo cuando tiene novio. Lisa se incomodó. Estaba tan deseosa de presionar al muchacho que no reparó en esa situación y tenía una reputación que cuidar. Supongo que debo sentirme satisfecha por ahora, pero quiero que recuerde la próxima vez serán unos días en el calabozo. Ella tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Iba a cruzarla cuando Rick volvió a hablarle. Usted solo da reprimiendas y amenaza a los que tienen menos rango. ¿Qué? Sería magnífico que se desquitara con su novio y no con aquellos a los que puede pisotear con facilidad. Ella no deseaba verlo a la cara a oír eso. Tuve que contener su ira. Es contigo el problema y tu gran bro boca imprudente. Por supuesto. Con su novio aguanta y solo llora. Tú no sabes nada, si se o ella. Estás adivinando. Yo creo que no me equivoco. Si yo fuera su novio, le aseguro que no la haría llorar. Pero no lo eres y nunca lo serías. Es cierto. No me gustan las mujeres mayores. Lisa se dio media vuelta y se acercó a él para darle una cachetada. Algo impropio de ella. Lo que inmediatamente se cuestionó, cubriéndose la boca arrepentida. Lo siento. En verdad lo siento. No quise. Ella salió de ahí corriendo. Mientras él se sobaba la mejilla que recibió el golpe. Bien merecido, Rick Hunter. Debes aprender a no decir lo que piensas cuando estás frente a ella. Al día siguiente, Rick esperaba el permiso para acceder a la pista. El resto del escuadrón ya comenzaba a elevarse. Lisa Hayes estaba al otro lado de la línea del tacnet. Más calmada que de costumbre. Y solo él quería hablar lo justo y necesaria para no volverla a cagar una vez más. Skull 7 tiene visto bueno. Soy yo en el radio. Rick elevó su nave. Lo esperaba media hora de vuelo normal. Y aunque había practicado las transformaciones de los BF, no tenía permiso aún para realizarlo frente al público hasta después del vuelo inaugural. Temo que ella me deje en tierra. Dijo Rick Arroy por el canal privado. No es una mala persona. La conozco. Creo que solo está estresada por los preparativos del vuelo inaugural. Además tiene problemas con su novio. Entonces yo tenía razón. Por eso se enojó tanto. Es que eres un cabeza hueca. No sé cómo se te ocurrió suponer esas cosas. Un problema de pareja no es algo que te tomes a la ligera. Y cuando sucede no quieres que un patán como tú venga a decir lo primero que se te viene a la cabeza. Pues, lo siento. No es conmigo con quien debes disculparte. Tras descender el avión, Rick quiso hacer caso del consejo de su amigo. Buscó la comandante Heise y la encontró en el rincón más lejano, llorando una vez más. Él esta vez tomó su pañuelo y se lo ofreció para que secara sus lágrimas. Ella solo lo miró. No sé por qué yo llora y no quiero ser un patán otra vez. Por favor, acepte el pañuelo junto con mis disculpas más sinceras. Ella notó que esta vez estaba siendo sincero y aceptó la prenda. Se enjugó las lágrimas mientras lo veía alejarse. Al llegar a casa, Lisa sintió que las fuerzas la abandonaban una vez más. Pero antes de desfallecer, tomó el teléfono y marcó al número de Claudia, esperando que ya estuviera en casa. Hola. Carl me pidió matrimonio. Claudia se tomó su tiempo para contestar. Entonces, ¿por qué no estás feliz? Porque casarme con él implica que me voy a amarte y no quiero hacerlo. No quiero dejar este sueño que comencé a amar. ¿Y amas este sueño más que a Carl River? No lo sé, se sinceró. ¿Qué respondiste? Que necesito tiempo. Él debe irse la próxima semana y yo quiero estar en el cielo inaugural. Entonces solo es cuestión de días. ¿Qué hago, Claudia? Cariño, no tengo la respuesta. Lo siento. Después de un momento, Lisa colgó. Luego vio el pañuelo sobre la mesa. Discó el número de Roy y le pidió un favor. Cuando éste contestó. Rick se disponía a dormir cuando llamaron a su puerta. Se encontró a Lisa y una botella de vino. Vengo en son de paz, no te asustes. Él la invitó a pasar. Ella dejó su cartera y su chaqueta, mientras él colocó unos vasos sobre la mesita y acercó unas sillas. Te escucho, dijo pensando que se trataba de lo sucedido en la tarde. Eres el único por estos días que conozco que no sabe filtrar las cosas y dice lo que piensa. Él sirvió las dos copas de vino. La vio beber absolutamente desanimada. ¿Qué necesitas de mí? ¿Me prometes que mañana olvidarás todo lo que hablemos o hagamos aquí hoy? Él asintió. Si tuvieras que elegir entre tu novia o volar, ¿cuál elegirías? ¿Dejarías tus propios sueños con tal de seguirla? Entonces de eso se trata todo. Tomó un sorbo de vino mientras pensaba. Diría que dejes al desgraciado. Si dejas que él se vaya por su propio camino, sufrirás un tiempo y luego la herida sanará. Es igual que como cuando fallece un familiar. Lloras, sufres, pero después de un tiempo lo aceptas. No sé si me doy a entender. Lisa bebió su vaso de vino y el siguiente mientras pensaba. Luego alzó la mirada. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? Rick miró su espacio. Era demasiado pequeño. ¿Podrías usar mi cuarto? ¿Puedo ir a un hotel? Después de venir aquí, pensaba ir a uno. Pero la ciudad está repleta por el interés que hay en el SDF-1 y los hoteles están llenos. Sinceramente, mi casa no es una opción. Porque Carl me estará esperando y no quiero verla esta noche. Entiendo. Voy al piso. Por la mañana, Rick salía de su habitación con la espalda dolorida. Apenas había logrado dormir un par de horas. Le esperaba un largo turno. Por supuesto, tuvo un gesto de amabilidad con la comandante porque sentía que se lo debía y no reparó en el hecho de que las personas de ese piso vieran raro que pasara la noche con una mujer y no con cualquier mujer. Vi a la comandante Hayes llegar anoche y salir de tu cuarto hoy bien temprano, le dijo a alguien cuando salía del edificio. ¿Acaso eres amante de la comandante? Rick quiso morir en ese mismo momento cuando se dio cuenta de la pregunta fuera del lugar. Le llamó la atención a otros pilotos que iban pasando junto a ellos. No pudo evitar enrojecer. Ella discutió con su novio y necesitaba un lugar donde quedarse. Se excusó. Por supuesto, en tu cama, le respondieron. ¿Eres un maestro, Hunter? Rick se paralizó mientras cada uno de los muchachos pasaba a su lado dándole una palmada en el hombro. Había rumores en la base. Lisa se sentía un poco incómoda. Sin embargo, intentaba hacer oídos sordos. Después de todo, nada había sucedido con el piloto. Claudia no estaba ajena a los comentarios del pasillo. A ratos miraba de rojo a su amiga preguntándose cuál sería el momento oportuno para hablar. Sabía que los rumores no eran ciertos, pero debía haber algo allí. Por algo Lisa no lo desmintió. Apenas los rumores llegaron al puente mismo. El problema es que ya no aguantaba la ansiedad y cuando notó que la actividad disminuyó, lo suficiente tuvo el momento de ir al ataque. ¿Es verdad? Lisa se recargó sobre el tablero agachando la cabeza. Asumo que sí. Piensa lo que quieras. ¿Tú no eres así? ¿A dónde esperabas que pasara la noche? Claudia se preocupó al notar sus manos empuñadas por el enojo. En cualquier lado menos en el cuarto de un hombre soltero que está expuesto a las miradas de otros que, como él, por supuesto, van a pensar lo peor de ti. Lisa reparó en el hecho que tal vez los rumores convencieron a Carl para quedarse. Fue el día anterior a la partida de la expedición de Marte cuando se encontraron en la salida de la base. Carl se notaba preocupado y a la vez temeroso de las respuestas que podía obtener de su novia. Mañana me voy, dijo esperando una reacción de la mujer que se quedó a cinco pasos de distancia sin deseos de acortar la brecha. Por muchos días temí este momento. El minuto exacto en el que tú y yo deberíamos definir el futuro próximo, susurró Lisa. Ella no podía evitar la frustración en sus palabras. Creo que te irás por un tiempo ilimitado, según mis averiguaciones, y pienso que es un tiempo prudente para poder definir nuestro futuro a largo plazo y eso me da tiempo para vivir mi sueño. Entonces no vendrás conmigo. No por ahora. Ella esperaba una reacción dura de su parte, aunque se equivocó. Lo vio horgar en sus bolsillos, sacar una cajita y de la misma extraer un anillo. No soy yo quien para negarte tu deseo, acortó la distancia que los separaba. Tomó la mano y le puso el anillo en el dedo. Cuando vuelva nos casaremos, entonces decidiremos cómo continuar. Lisa miró la alianza sin poder evitarlo o negarse al compromiso. Siempre pensó que él le pediría matrimonio de una manera más romántica y ella diría que sí efusivamente. No obstante, tenía que ser de este modo, en una fría noche de principios de primavera. Se vio asediada por un intempestivo abrazo. Sintió que el calor que le proporcionaba el cariño de su novio, incluso por un instante, olvidó de la vergüenza de las demostraciones en público. No nos veremos en mucho tiempo, susurró acercando su boca al oído. Por eso quiero pedirte que pasemos la noche juntos. Nuestra primera vez, porque no aguantaré hasta que lleguemos al matrimonio. Le dijo. Después de eso, ella se dejó guiar por él hasta el coche y seguido hasta su habitación. El detalle, las rosas en el lecho, no pasaron desapercibidos. Ella tembló ante la idea. Después de muchos años juntos, ¿por fin pasarían una noche ellos? Ella se quitaba la chaqueta cuando la alerta de un mensaje hizo que Carl pegara su oído al teléfono. Cuando la miró sorprendido y horrorizado, el teléfono sonó tan fuerte que colgó la llamada porque parecía haberse roto, con el mismo corazón de hombre que solo podía darle la espalda por miedo a la verdad. Te vieron salir en la mañana de la habitación de un piloto. Más bien, te vieron entrar en la noche y salir por la mañana. Puedo explicarte. Se apresuró a decir nerviosa, acercándose. Pero él la frenó con un gesto. Carl, no es lo que estás pensando. Tú me conoces. Solo vete. Mi humor se fue al carajo. Hablaremos de esto cuando regrese de la misión. Lisa recordaba esa noche lejana cuando discutió con su novio. Ni siquiera podía disfrutar la emoción del primer vuelo de la fortaleza o sentir la ansiedad que todos sentían porque el mundo entero tenía los ojos puestos en ellos. Pero entonces todo sucedió muy rápido, tan inesperado, tan frustrante, al darse cuenta que de un minuto a otro comenzaba una guerra con unos visitantes alienígenas que los obligaron a dar un salto al espacio abierto, llevándose a la ciudad misma con ellos, generando caos y destrucción, lamentaciones e incertidumbre. Para más remate, Roy insistía en hacer una búsqueda de su amigo, el piloto Rick Hunter, cuyo rastro se había perdido cuando hicieron la fallida transposición. Tengo a todo el personal en alerta disponible, no puedo hacer más, ya te lo he dicho muchas veces, dijo cansada. Lo sé, Lisa, pero basta con ampliar el rango de búsqueda. Sabes bien que si se quedó donde el espacio ya no tiene aire y si está en la nave no lo hemos encontrado. Debes prepararte para asumir que perdiste a tu amigo. No. Roy salió del puente desesperado. Lisa lo entendía. Sin embargo, ella se sentía aún más desesperada. Acababa de recibir el informe de daños. No solo habían perdido los sistemas para realizar una nueva transposición, sino que estaban a la deriva y son comunicaciones. Nadie podría rescatarlos de ese sitio. No había otra nave que pudiera efectuar una maniobra en tal espacio abierto. Decidió guardar silencio por el estrés que veían sus compañeros en el puente. Se aguantaba el llanto, así que tomó valor. Y abrió la comunicación. Capitán global el informe de daños. Necesito que se acerque al puente de mando. Al cabo de un rato, el austero capitán se abrió paso y leyó el informe y alzó la cabeza como dándose su gorra, mientras el resto divagaba en medio de suposiciones y demasiadas preguntas que él no estaba dispuesto a responder. Solo será un largo viaje, expresó a final de cuentas. Solo para ver a las chicas derrumbarse ante el llanto de la incertidumbre. Lisa se volteó. Abrió comunicación con los equipos de salvamento. Tenemos un piloto perdido y necesito que lo hagan prioridad. No podemos. En el caos de la ciudad tenemos a todo el personal trabajando y no nos damos abasto. Entonces hagan lo que puedan. Agachó la cabeza sin poder contener el llanto. Sentía que perdía las fuerzas cuando Claudia llegó a abrazarla para contenerla y contenerse a sí misma, porque ella también se sentía a la deriva, como todos en la nave. Continuará. ¿Qué tal Robofans? Espero que se encuentren muy, muy bien. ¿Y qué les parece esta historia? Veremos de cuánto sale, si de dos o tres partes. No está dividida en capítulos. Yo la estoy dividiendo porque es un poquito largo para leerlo en uno solo. Entonces no sé si salgan dos o tres, pero ya veremos. Espero que les haya gustado. Está ahí muy interesante. A mí desde la primera vez que me la prestó mil, me gustó mucho y me dio permiso para grabarla. Un poquito diferente, pero ya se está acercando un poco a los conocimientos que conocemos, así que veremos más o menos qué rumbo va tomando. Bueno, sin nada más que decir, no se les olvide suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita, compartir este video, apoyarme en PayPal. Pero sobre todo recuerden que aquí se vale soñar y muy, muy feliz año 2024 para todos. Bye.